VELADORA 7 COLORES ORO PONIENDO EL NOMBRE DE TU EMPRESA ¿Tiene nombre tu empresa? ¿Tiene nombre tu empresa? ¿Tiene nombre tu empresa? ¿Si tiene un nombre? ¿Si es un nombre? No es Tacos El Paisa ¿Tiene un nombre? Es una tortillería y tiene nombre Tiene tortillería Juan Pablo Vamos a empezar a hacer análisis Ajá, Juan Pablo ¿Estamos hablando de Juan Pablo II? No, es el nombre de mi hijo ¿Tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene... Bueno, él falleció hace 3 años ¿Entonces la tortillería es de un muerto? Lo que uno no sabe Yo no sabía Hay un anclaje ¿Estás reviviendo a tu hijo en la tortillería? Ok Entonces la tortillería, me dices ¿Quieres atraer gente? Sí Ya entramos en otro tema Porque ya es la tortillería Pero la tortillería, ¿qué representa en ella? Su hijo No, sí, su hijo Sí, ya lo sabemos Ok Pero la tortillería Sí Es que es... Muy bien Es comida Ok ¿Usted maneja la tortillería? ¿Usted cobra? Yo... Entonces usted es la jefa cajera Yo soy la que manejo todo Ok ¿Y la pregunta era? Para... Para atraer más gente Más besas Más prosperidad Listo, ya salió Tiene que cambiar el nombre Tiene que dejar que su hijo ¿Dónde está? ¿Está enterrado o está la ceniza en su casa? No, está enterrado Tiene que dejar que su hijo ya... Eso es un anclaje, como le dije Miren, aquí está la carta que me salió de su tortillería Es la... La muerte de cabeza La justicia de cabeza La balanza de cabeza Y el éxito El carro Tiene que dejar... Yo le recomendaría Nueva inauguración Con otro nombre No tiene que incluir a su hijo En la tortillería ¿De quién fallece su hijo? Mi hijo... Este... Le tuvo hidrocefalia Desde el momento de nacer Tuvo 33 cirugías Y falleció el 1 de abril del 2016 ¿Si estuvo cuando le comuniqué al compañero lo de su hija? Si, si, si ¿Se entendió? Bueno, si ya... Como que eso si me... Me llegó el comentario de él Porque... Pues era... Es... Bueno, eso ya me lo habían comentado Que... Que él vino Para cerrar ciclos Fue algo difícil para... Pues para mí, ¿no? El poder dejarlo Pero... Pero si tuvo muchas cirugías Ajá... Ya... Pero el tema es De que vino A tu vida Porque él... ¿A qué edad se mueve? Cinco años nueve meses Porque a los cinco años nueve meses Son los que debía en este plano terrenal Ya... O sea... Debía cinco años nueve meses En este plano terrenal Para reencarnar No más en humano, ¿eh? Reencarnar en otro... Otro ser No en este plano terrenal Ya... Ya cumplió su... Misión Entonces tú con la tortillería Lo estás jalando A que... Déjalo ir Ritual de rompimiento Tienes que agarrar... Eh... Bueno, eso lo vamos a hacer En la montaña Si gustas... O después... Se ata una... Una vela a tu estómago O se prende la luz Y con la tijera Que aquí la traje Cortamos Y te libera a tu hijo Sí... Y le deje a él Que se vaya... ¿Ok? Y eso te lo está diciendo Simbólicamente El tarot En conexión con tu hijo Ya tienes que Cortar... Para que estabilizarte Y llegar al éxito Cambia de nombre Pero... El nombre... No vas a poner La tortilla de oro No... El nombre tiene que ver Y esto es más complicado Todavía... Porque... Y si me da el tiempo Que todo el tiempo Todo depende del tiempo Eh... Descubrir cuáles son las... Las... Sonidos Que tú traes Que se conecta con el universo Ya... Mis alumnos avanzados Ya lo saben Porque con eso... Con eso haces tu propio nombre De mago O sea... Cada persona... Si quieres lo hacemos ¿No? ¿Si me dan permiso? Si... Si... Ok... Entonces... Vamos a detectar... Gracias eh... Gracias... Está apasionante eso... Vamos a detectar... Que cada persona... Tiene... Un... Sonido... Ti... Ta... Un... Un sonido... Y ese sonido... Ordenándolo... Se conectan con el universo... Y el universo... Y el universo... Te transfiere en información... O sea... El universo te da... Lo que tú... Utilizas... Utilizando ese sonido... O sea... Tú le dices a Diosito... Vulgarmente... Diosito... Tráeme un millón de pesos... ¿No? ¿No? Vas a la iglesia... Diosito... Tráeme un millón de pesos... Y... Y... Y el... Y el... Y el ojo que todo lo ve... El número 8... Que está ahí arriba... Pues... Esta vieja que... A mí me hablas... Como... Me tiene... Con tu divinidad... A mí no me hablas... Con... Con tu... Con tu... Entonces... Para tú poder hablar... Con tu divinidad... Primero tienes que entrar... Y decodificar adentro... Cuáles son... Tus... Sonidos... Positivos... Y cuáles son... Tus sonidos... Negativos... ¿Me están... ¿Me están entendiendo? O sea... Cada uno... Como lo decimos... Pero como se... ¡Ah! Se puse la clase... Eso vamos... O sea... Cuando tú descubres... Tu sonido... Positivo... Y cuando descubres... Tu sonido... Negativo... Tú ya descubriste... ¡Ah! Negativo... Positivo... Entonces... Yo nunca tengo que hablar... Con estas... Sonidos... Porque si yo hago... Mis oraciones... Mis peticiones... Con estos sonidos... Que se metieron... Me desvirtúa la oración... Y entonces sale... Diablo... Diablo quiere decir... Que son... Víboras... Diablo... Bífida... Donde el verbo dice... Quiero dinero... Pero por el otro lado... No... Mentira... Te da mejor... Entonces... Cada uno... Va a encontrar su... Si me dan permiso... Lo hacemos... Aunque... Esos son para alumnos avanzados... Nombre de mago... Pero nombre de mago... Nombre de mago... Como el de Jesús... Si ustedes decodifican... Esas... Letras... Positivas... Una vez que decodifican... Esas letras... Positivas... Que son las que tienen... Conexión directa... Con el universo... Ustedes pueden hacer... El nombre de su negocio... El nombre del mago... El nombre de sus hijos... ¿Eh? Que va a tener hijo... Por ahí... Y ya entramos en... Cosas superiores... Si ustedes hacen el nombre... Todo deforme... Con palabras negativas... Entonces... El negocio... No va a tener fuerza... Y no va a generar... Va a estar estancado... Porque son las... Palabras negativas... Y es tu realidad negativa... Y como... El negocio es tu hijo... Espiritual... Le estás mandando... Cosas negativas... Entonces... Está trabado... Si le cambias el nombre... Ahora... Porque lo tuyo... Puede ser que sean... Trece... Trece... Tortillerías... Cuando yo digo... Trece tortillerías... Me ve la cabeza... La compañía... No, no, no... Porque... Supuestamente... Para los arquetipos de ella... Oye... Cuánto vale la... La... La renta... La maquia... Y empieza... A hacer... Y viene el abuelito... Y viene el padre... Y le empiezan a hablar... Si... Es muy caro... Y no, no... Pobre pero... Pobre... ¿Yo qué le había dicho? ¿Quién va a pagar... ¿Quién va a pagar... Las trece tortillerías? Las... Las tortillerías... Por eso... Cada tortillería... Tiene que tener... Una santa muerte escondida... Bien... Entonces... ¿Entonces... ¿Metemos lo del... Lo del nombre de mago? Si... Si... Tiene que tener... 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 Gracias por ver el video